Estoy condenado, condenado, voy a morir pegado, me he pegado, voy a morir de pegado. Algo está cambiando en La Habana, incluso desde antes de que se anunciara el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En los últimos cinco años, los capitalinos han comenzado a notar signos de un progresivo avance desde que la apertura del gobierno cubano a las formas de la economía no estatal permitiera el resurgimiento de nuevos negocios relacionados con la gastronomía y la diversión. Casi de la nada han renacido con nuevos bríos, viviendas coloniales, mansiones neoclásicas abandonadas, inmuebles art déco, multiapartamentos y edificaciones modernas que antes se encontraban en un estado lamentable y que ahora son sede de paladares, bares de tapas, café galerías, restaurantes y otros centros de ocio. Estos negocios no solo han mejorado estéticamente a una Habana de construcciones que apenas puede mantenerse en pie en muchos sitios, sino que también desempeñan funciones significativas a nivel social y económico en la ciudad. Por otra parte, es más que sabido que en la isla existen muy pocos lugares de esparcimiento al alcance del bolsillo de un cubano promedio y los servicios gastronómicos estatales, ya sean hoteles o restaurantes de lujo o cafeterías, son pésimos. Precios descomunales, suciedad, maltrato al cliente y bajísimos estándares de calidad de los productos son algunas de las características que distinguen a las empresas estatales vinculadas a los servicios de gastronomía. En cambio, la mayoría de los negocios privados que aderezan la vida nocturna de La Habana no solo son dignos de su categoría, sino que constituyen una bocanada de prosperidad y sofisticación. Son espacios de socialización y recreación sana que han devenido fuentes de empleos para un sinnúmero de jóvenes ociosos, movidos por la considerable entrada económica que trabajar en esto supone. La guarida, esencia habana, sarao, up down, la chuchería, el king bar, el madrigal, entre muchos otros, son los que van a la cabeza de este periodo de renacimiento que vivimos los cubanos. Sin duda, en poco tiempo el pueblo cubano sigue demostrando que es emprendedor y que solo necesita de condiciones y facilidades reales que impulsen y potencien las iniciativas y el talento que hay en la isla.